Otra de las actividades que hacemos con los chicos en la escuela de verano en cuanto al trabajo de autonomía es el de poner la mesa en el comedor hay un encargado de poner la mesa que va bajando cada día un chico diferente o durante una semana depende y vamos guiando con el apoyo visual el poner la mesa primero el vaso segundo el plato esto también va a depender de la capacidad de motricidad motriz de los peques el que lo hagamos de forma moldeada o vayan cogiendo ellos ya la autonomía y sólo con con pauta verbal o incluso sólo con el apoyo visual o incluso luego sin nada ellos ya sean autónomos y lo hagan tenedor es importante esta secuencia porque siempre lo hacemos de la misma manera y así vamos a conseguir que se vaya interiorizando la secuencia para conseguir luego hacerla de forma autónoma y generalizar la cuchara 5 cuchillo y 6 la servilleta así van poniendo uno a uno en todos los manteles para todos los compañeros de la que vamos a hacer poner la mesa 1 vaso muy bien 2 plato muy bien 3 cuchillo muy bien cuchillo muy bien cuchillo muy bien cuchillo muy bien y 6 servilleta una ayuda muy bien cuchillo 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 muy bien pistas vale mira álex vaso vaso vamos a coger el vaso y lo ponemos el vaso ahora plato plato Plato, 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 ahora tenedor, 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 aquí, y ahora cuchara, cuchara, sí, coge, coge. Así, muy bien, cuchillo, cuchillo, servilleta, servilleta, aquí, aquí, Alex. Vamos a poner, así.